de mil trescientos ochenta y tres automotores nuevos. Vamos con la agencia de noticias RPTV del colega Rafael Puebla, un gran periodista, usted ya muy conocido a nivel nacional e internacional en televisión, ahora con esta agencia de noticias RPTV, lo mismo que a Yair Díaz y Carlos Armando Gómez. Entonces, saludamos al colega Carlos Armando Gómez, buenas tardes, bienvenido, y lo oímos. Panorama Nacional, Noticias RPTV. Amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este Panorama Nacional a esta hora del día. Comenzamos. Empezamientos por parte de los diferentes entes de control tras el asesinato de los periodistas secuestrados por disidencias de las FARC, Katherine Castaño. Desde la capital de Antioquia, el Procurador General de la Nación, Fernando Carrillo, fue enfático en manifestar que no solo se deben recuperar los cadáveres de los dos periodistas y el conductor del diario El Comercio de Ecuador, secuestrados y asesinados por el bloque Oliver Sinisterra, sino que también se debe emprender una investigación más exhaustiva para conocer la verdad. La importancia de la investigación penal, yo creo que aquí la sumatoria de las fuerzas de seguridad y de inteligencia de Ecuador y Colombia, lo que deben llevar es a resultados inmediatos. Se trata de una disidencia criminal de las FARC, lo que supone, pues claramente, que le caiga todo el peso de la justicia ordinaria a quien ha incurrido. La mayoría de los escándalos relacionados con corrupción han sido impulsados precisamente porque existe la libertad de prensa en América Latina. Los periodistas y los medios de comunicación que tienen el papel protagónico en esta lucha. También expresó que es muy triste que se vuelvan a repetir crímenes tan atroces como los que se presentaban en épocas pasadas. Hasta aquí el panorama de noticias RPTV, que tengan todos un excelente resto de día. Hasta pronto.